El inglés es un idioma que une, que une a seres humanos, que une naciones, pero lastimosamente hemos llevado un inglés pésimo en las escuelas. ¿Será posible que podamos aprender inglés actualmente? Claro, porque mira, vivimos conectados con la tecnología. El mundo actual depende de la tecnología, las redes sociales, el Twitter, el WhatsApp, mandamos información y muchas cosas más. Mira, tú sabías, y quiero que mires esta imagen, regresamos a la imagen, tú sabías que el ser humano, para que pueda aprender, adquirir, disculpa, cualquier idioma, tuvo que pasar por cuatro etapas. ¿Cuál es el primer paso cuando tú viniste a este mundo? Naciste, te lo voy a decir en desorden, leer, aprendes a escuchar, aprendes a hablar o aprendes a escribir. Te lo repito, ¿leístes, escribiste, escuchaste o hablaste? Fue listening, escuchar. Tú escuchaste, tú escuchaste. ¿Y qué escuchaste? Cuando tú naciste, lo primero que fue es escuchar a tus padres, a tu madre. Tú no entendías nada, ojo, no entendías nada. Es más, se ha hecho un estudio que ya se ha descubierto que por eso el ser humano cuando nace, lo primero que reconoces el sonido de su mamá, porque dentro del vientre ya escuchaba el timbre de voz, ya escuchaba el sonido, reconocía el sonido. Cuando tú naces, mira los labios de tu papá, de tu mamá, no entiendes nada en primer momento, pero aquí viene algo muy, muy importante. ¿Y cuál es? Tú cómo aprendes español y por qué me estás entendiendo en este momento, ¿sabes por qué? Porque tú primero aprendes escuchando. El idioma español tú lo adquiriste escuchando. No entendías nada, pero ¿sabes cómo se te fue quedando el sonido en tu subconsciente? Porque mirabas, porque mirabas y escuchabas. Tal vez no entiendas nada, porque me escuchaste. Es más, así te lo repite, tal vez no lo entiendas. Lo repito. ¿Me entendiste? ¿Te das cuenta? ¿Cómo es diferente con el contexto? Porque me escuchaste y viste. Y eso lo fuiste aprendiendo el español porque mirabas a tu papá y a tu mamá a cada momento. A cada momento escuchabas y mirabas, escuchabas y mirabas. ¿Cómo estás viendo en esta imagen? Porque tú mirabas, tu mamá te explicaba, te señalaba las imágenes, te iba hablando y te iba mostrando el animalito. La primer paso es listening. Tienes que escuchar. Escuchar, mírame. Por ejemplo, mi mamá le iba hablando, pero tú ibas mirando la imagen. El papá le iba cantando, escuchando los sonidos, los timbres de voz y el ser humano iba identificando. Porque el subconsciente viene con la mente en blanco y va cogiendo sonidos. ¿Para qué? ¿Para qué luego? ¿Qué seguiría? Una vez que tú ya pudiste captar los sonidos, pasaron la semana, las quincenas, dos meses, el ser humano de seis, siete, ocho, nueve meses ya empieza a emitir sonidos, empieza a decir sílabas, ya empieza a soltar palabras. Eso es el segundo paso evolutivo para aprender un idioma. Porque tanto escuchar en su ambiente, escucho entonces, el niño empieza a votar y a palabras. El niño aprende a leer. Una vez, una vez que el ser humano escucha, empieza a hablarlo. Luego que emite sonidos, ¿qué va? Pasan los años, por eso hay niños desde el año, dos años, que hablan muy bien su idioma. Leer. El tercer paso que el ser humano debe de adquirir un idioma es leer. Tiene que mirar las figuras. Nosotros fuimos a la escuela, al jardín, al kindergarten, como se quiera llamar en Latinoamérica, y la profesora nos ponía las vocales. Ah, un círculo con una colita. O te ponía, ¿no? La O, un círculo, no, la I, un palito con un puntito arriba. Tú ibas mirando. Entonces tenías que leer. Y luego se te iba quedando. ¿Para qué? Para que después de leerlo, empezabas a writing, a escribir. Entonces, esos son los cuatro pasos fundamentales. Entonces, los pasos fundamentales son uno. Primero te aprendes listening. Listening, escuchando, ¿verdad? Y luego de listening, ¿qué sigue? Tiene el speaking. Speaking, hablando. Y luego del speaking, ¿qué sigue? Aquí abajito. ¿Qué sigue? El reading. Reading, leer. Y luego de reading, aquí abajito, el writing. Writing, ¿qué es writing? Escribir. Entonces, yo me quedo con estas palabras. Por eso, ¿cuántos años de tu vida has llevado en la escuela? Y aprendiste lo básico, que son los números del 1 al 10. Y sabe Dios qué más cosas, ¿verdad? Mientras más repites algo, más se te va a quedar. Recuerda esto. La repetición es la madre de la retención. Y esto es fundamental a la hora de aprender un idioma. ¿Sí? Cuando tú repites algo muchas, muchas veces, se te va a quedar. Porque aquí entra el segundo método revolucionario, controversial, que nadie te lo ha dicho. Es que un idioma no se aprende. Un idioma se adquiere. ¿Qué entiendes por esto? Aprender. Adquirir. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, mira, a nosotros, nosotros hemos adquirido el español, sí, tú y yo, pero hemos aprendido el inglés. Aquí llamamos adquirir. Según la RAE real, acá de la lengua, dice que adquirir es algo que llevamos innato dentro de nosotros, sin que nadie los haya enseñado antes, que lo aprendemos por inercia. Sin embargo, el caso de aprender, dícese que es cuando hay reglas, estructuras ya establecidas y estudiadas por el ser humano previas. Entonces, cuando tú adquiriste ese español, no tuviste reglas gramaticales. Tú al año, tu papá, tu mamá, no te sentó, ¿verdad? No te sentó a decirte, oye, este, mira, yo voy, yo es pronombre, voy es un verbo. No, no, simplemente lo escuchaste, lo viste por el contexto y lo empezaste a producir. Y aprendías, adquiriste algo real, frases reales. Sin embargo, en las escuelas, de frente, como ves aquí, vamos a aprender, yo iré con él. Yo, el vas es el verbo ir, vayas es el subjetivo, con es una preposición, él es un pronombre, olvídate. Así, estas son reglas establecidas. Ahí estás aprendiendo inglés. Sin embargo, tú has adquirido el español porque lo escuchaste consumiendo frases reales. Mira esto que está aquí. ¿Qué hice aquí? Dice, no vayas con él. En inglés, por ejemplo, tú dirías, o en este caso, mira, don't touch my cell phone. Yo tengo aquí mi celular, quiero que me mires. Y yo pongo aquí, digo, tengo a mi hijito que está a mi costado. Y le digo, yo estoy trabajando y coge mi celular. Y le digo, no, 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 no see her, don't touch my phone, ¿ok? Don't touch my phone, right? ¿Ves? Le hablé por contexto. O sea, me escucha, pero a la vez le estoy diciendo, don't touch my phone. No se toca mi celular, ok, me escucha, me mira por el contexto y a la vez está consumiendo frases que sí se utilizan. ¿Te das cuenta cómo hemos vivido engañados? Mira el siguiente ejemplo. Por ejemplo, el niño está corriendo y dice aquí, no comas eso. El niño en Estados Unidos le dice, no, no, no. Hey, no see her, don't eat that, ¿ok? No, 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 no. No, my love, don't eat that, ¿ok? Don't do that. Me entendió con la mirada. Pasaron los años y no aprendimos nada, ¿no? Aburridos. La profesora escribía, gramática tras gramática, al final, nada. Sin embargo, cuando nosotros tuvimos a nuestros padres, mira, nos enseñaron escuchando y con el contexto. Porque fue un ambiente agradable, un ambiente de amor, de paz. Sin embargo, actualmente, en las escuelas, universidades, institutos, los llenan de libros, de libros y gramática y mucho más. El segundo método es, los adultos aprenden inglés estudiando reglas, mientras que los niños adquieren consumiendo frases. Sin embargo, en las escuelas, la profesora escribe, 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 algo que nunca lo vas a utilizar. Sin embargo, cuando fuiste ese infante, adquiriste y consumiste cosas reales. ¿Será cierto esto? ¡Wow! Esto es increíble. El tercer método. Escúchame bien. Ojo, si tienes preguntas, por favor, hablas aquí abajito. Que gustosamente, mis asistentes te van a responder, sí, en este momento, en tiempo real. Todas las preguntas, hazlas en este momento. Sí, perfecto. Sé que estás escribiendo. El ser humano va a escuchar en estado consciente. Estado consciente. Y el segundo vas a escuchar en estado subconsciente. Así es. Entonces, mira, e y puse positive words. Positive words, palabras positivas. ¿Por qué? Porque son palabras en inglés que tú vas a escuchar y a la vez son palabras que van a llegar a tu subconsciente. Se dice que, se dice que cuando tú escuchas algo por 21 días o haces algo por 21 días, como mínimo, se convierte en un hábito. El hábito es cuando tú repites algo muchas veces. La repetición es la madre de la retención. Si tú quieres retener algo, tienes que repetirlo. Ahora te expliqué por qué no te olvides de hablar español. Porque lo repites todos los días. Si tú repites algo todos los días, por 21 días consecutivos, como mínimo, al día 22 o al siguiente mes, lo vas a hacer en automático. Sí. Y vas a hacer esto. El profesor dice que tenemos que escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? O sea, primero tienes que ser como un bebé, escuchar, escuchar. Pero yo te voy a acelerarlo. Por ejemplo, pongo este audio, mira. Dice. Repito. Repito. Listen to this audio every day for 21 days. Claro. Eso. Y quiero ver qué significa esto. Acá está abajo en la traducción. Y quiero escucharlo otra vez por palabra. Le das clic aquí, ve. Listen. 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 ¿Qué significa audio? Ya lo saben. Audio. ¿Qué es esto? Every day. Every day. Todos los días. ¿Y cómo se dice 21? 21. 21. ¿Y qué es esto? Days. Y luego lo escucho una vez más. Listen to this audio every day for 21 days. Y luego yo lo repito. Después de que mi cerebro lo va escuchando, digo, listen to the audio every day for 21 days. Profesor, pero ¿qué programa es ese? Yo tengo YouTube en mi celular, pero que aparezca inglés y en español. Y que todavía le dé clic y me aparezca aquí el traductor. Y que le doy clic y me aparece el sonido. Embrace. Eso yo nunca le he visto, teacher. Sería mentirle. Sí. Es un software que nosotros, nuestro equipo, inglés funcional, inglés sin estereo, lo tenemos para ti. Si tú te quedas hasta el final de esta clase, me escribas, profesor, me quedé al final porque voy a decir algo importante al final. Y yo me voy a dar cuenta, si estás al final, te voy a preguntar algo y te lo envío. Te envío el software. Este software cuesta dólares. Pero yo te lo voy a regalar. Sí, te lo voy a regalar si te quedas hasta el final. Te lo regalo si te quedas hasta el final y te voy a hacer unas preguntas para saber si estuviste atento. Porque la idea es que aprendas. Te lo regalo. Lo descargas en tu laptop, en tu PC y te va a servir para YouTube. Si tienes Netflix en tu TV, es increíble. Vas a ver inglés. Lo vas a aprender con tus audífonos 21 días. Ese es el tercer sistema, el tercer método. Este es fenomenal. Te pones los audífonos, empiezas a escuchar y a ver. Y empiezas a repetirlo y tu cerebro va a explotar. Y te olía de los métodos antiguos, aburridos, donde te dolía la cabeza y vivías totalmente estresado. Ahora, viene el siguiente. Yo te dije que tú debes de escuchar en estado consciente y en estado subconsciente. Ahora, en el estado subconsciente. ¿Qué escuchamos, teacher? Mira, por eso estoy yo, para ayudarte. Esa es mi función. Mira, yo trabajo también, actualmente doy clases en vivo. Trabajo en una institución aquí en Perú, donde me enfocaba a los niños para que yo les enseñe con el contexto. Me escuchan y me miran. Les enseño a escuchar y aprenden. Incluso canto con ellos. Y ya, 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 ya. Estamos estresados. ¿Y por qué? Así como el corazón emite latidos, el cerebro emite ondas cerebrales. Y quiero que me escuches aquí. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira, estas ondas cerebrales. La primera onda cerebral que tienen, mira, hay cuatro. Tómale foto. Captúrale. Estas cuatro ondas cerebrales son fenomenales. Vamos a trabajar con la primera onda cerebral. La primera onda cerebral es beta. Acuérdate. Cuatro ondas cerebrales. La beta. Luego tenemos, ¿cuál? La alfa. Luego de la alfa tenemos, ¿cuál? La teta. O feta. Y luego tenemos la última que es la onda delta. Son cuatro ondas cerebrales que los cuatro momentos los vivimos tú, yo, el niñito, el anciano. Pasamos por esas cuatro ondas todos los días. La primera onda que quiero que tú entiendas es la onda beta. La onda beta es aquella onda en la cual, por ejemplo, está muy activo. Muy activo. En la cual las ondas van así de zoom, 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 zoom. Son rápidas. Cuando todas las neuronas se interconectan a una velocidad increíble. ¿Por qué? Cuando estamos en una onda beta. En una onda beta es cuando estamos dando una clase. Cuando alguien está, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy hablando. Cuando estoy en un escenario, un cantante que esté en un escenario, un entrevistador, un reportero, un profesor, un orador, un cura, un monje. Porque alguien que está hablando algo, un exponente, una persona que esté enfrente de otros, se está hablando, está explicando algo. Ellos están en un estado, escúchame bien, y se llama beta. Beta es un estado activo. Las ondas están muy rápidas. De la siguiente onda que sigues, la onda alfa. La onda alfa es más bajita. Zoom, 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 zoom. Esa, la onda es mucho más lenta. Es cuando tú estás escuchando, por ejemplo, una canción, estás meditando, estás durmiendo, estás viendo una película, por ejemplo, ¿no? O cuando estás chateando con tus amigos, estás chateando con alguien. Y luego viene la onda, y esta es la que quiero, de aquí quiero detenerme, la onda, que igual que te dije, teta. La onda, la onda teta, las ondas van así, ve, zoom, zoom, zoom. Son ondas más lentas. Esas ondas es la cuando están los niños desde los cero meses hasta los ocho años. O sea, todo niño del mundo, de cero a ocho años, está en esa onda teta. ¿Y qué es eso? Para ellos es un estado creativo, donde no tienen vergüenza, donde ellos expresan lo que son, donde ellos a un círculo le pueden ver, no, acá hay un sol, yo quiero una moneda, yo quiero una pelota, no, y aquí veo. No se limitan, donde ellos ven una creatividad, se abren, caminan por la vida. ¿Y qué quiere decir con eso? Que tú y yo, ¿en qué momento estamos en estado teta? ¿Sabes cuándo? En este. En este. Cuando te estás durmiendo, cuando estás a punto de, cuando ya estás cansado, cuando estás aburrido, estás en estado teta. Y no te das cuenta ahí que en ese estado tu cerebro quiere absorber más, pero como absorbe algo que no le interesa, ¿sabes qué? Mejor quiero ir a descansar. Y luego viene el más importante, que ¿sabes cuál es? Es en las ondas delta. ¿Qué son las ondas deltas? Son las más lentas. O sea, aquí es cuando estás, ¿qué? Cuando tú estás durmiendo, cuando estás en estado de sueño profundo, es ahí donde tu estado racional ya no trabaja y está solamente, ¿qué? Tu estado inconsciente es tu estado irracional, o sea, tu subconsciente está abierto al aprendizaje. O sea, ahí estás como cuando eras un bebito. En los primeros años está tu cerebro y dice, dame información, quiero aprender. ¿Cómo? O sea, que yo voy a aprender cuando estoy durmiendo. Así es, aprende inglés mientras duermes, porque mientras duermes, el cerebro sigue trabajando como el corazón, como tus pulmones. Tú te pones tus abrífonos en un decibel muy bajito y empiezas a escuchar frases, consumir frases reales. Las repites todos los días, por 21 días, y esto te va a volar la cabeza. O sea, teacher, la verdad, nunca me han enseñado este método, es increíble, pero tú dices, es bien, ¿no? Y mañana lo voy a empezar a practicar, ¿pero cómo? ¿Por dónde? ¿Tienes material? ¿Tienes alguien que te guíe? Cuando tú aprendiste español, tuviste a una guía que fue tu madre y tal vez tu padre, o los dos, o tu abuela, quien te crió. Para aprender y adquirir este sistema tienes que tener alguien que te lleve de la mano, que vaya contigo y te guíe y te oriente. ¿Te das cuenta? Y luego lo que tú tienes que hacer, ya lo dijo bien claro, por eso tú tienes que primero escuchar, escuchar y hablar, eso es la base. Porque nosotros hemos aprendido mirando a nuestros padres, había una interacción con ellos, hemos aprendido por qué, porque los estados emocionales jugaron un papel importantísimo, muy fundamental e importante, ¿verdad? Esto es esencial para, más que todo, poder adquirir el idioma inglés. Nosotros adquirimos, como lo dijo, aprender y adquirir como los bebés. Ellos son nuestros maestros. ¿Cómo ellos aprendieron? Hay que también hacerlo ellos y las escuelas no nos enseñan como los bebés. En mi curso puedes ir a escucharte, vas caminando por el parque, escuchas las clases, escuchas los audios, todo el material que tenemos para que luego tú te grabes, te grabes, te grabes con el WhatsApp, te grabes, te escuches. Lo que tú has escuchado, tu subconsciente lo escuchó, luego lo hablas, lo produzcas. ¿Te acuerdas del paso? Escuchas, hablas, escuchas, hablas. Si no, nunca vas a ver resultados, pues tienes que escucharte y grabarte, grabarte, enviarte a los t-shirts, estoy aprendiendo y tú mismo te vas a decir, ¿qué haces ahí? Estás matando dos pájaros de un solo tiro. Uno, te escuchas, mejoras tu pronunciación y dos, le ganas a tus bloqueos mentales. Con este curso tú vas a evitar perder años de tu vida, perder miles de dólares. ¿Cuánta gente ha comprado miles de dólares en cursos y no tuvieron buenos resultados? Muchísimo esfuerzo y lo más importante es que vas a crecer. ¿Quieres aprender inglés, adquirir el inglés? Nosotros somos un grupo de más de tres profesores que hemos creado un aplicativo, un app para ti, para que tú puedas aprender inglés de una manera novedosa. Para que lo tengas en tu celular, para que lo tengas en tu tablet o para que lo tengas en tu laptop o en tu PC. Claro, tú lo puedes llevar a cualquier parte del mundo, este sistema. Para que tú puedas interactuar con gente de otros países, para que tú puedas entender en tu trabajo. Yo quiero que tú escuches estos testimonios. Solamente personas que recién han adquirido el curso hace por lo menos dos semanas. Míralo. Hola, mi nombre es Eva. Bueno, en este momento quiero comentarles que estoy pasando clases de inglés en Academia Langos. Su método de enseñanza del profesor Martín Chiroque es muy bueno, buenísimo. Se los recomiendo. Realmente esto es una gran inversión. Agradecer al profesor Chiroque por la enseñanza que he recibido hoy día. Tiene una clase muy amena y interesante. Y muy bien, muy buenas enseñanzas del profesor Chiroque. Primeramente agradecer al profesor Martín Chiroque por darnos una explicación en inglés aplicado para la ingeniería. En nuestro caso somos estudiantes del décimo siglo y apreciamos a contribuir en la carrera de ingeniería electrónica. Del cual estamos muy agradecidos al profesor. Y con la expectativa de poder aprender el inglés. Al tener muy buenas referencias sobre la plataforma. Claro, te das cuenta. Ahora, quiero que tú mires estos testimonios de estas personas que ya llevan cuatro meses con nosotros a cinco meses con nosotros. Sí, y eso que teníamos este aplicativo, pero teníamos con pocos módulos. Pocos módulos. Ahora se ha llenado más estos módulos. Ya te voy a explicar de qué módulos estamos hablando. Y ahorita te voy a explicar. Ahora quiero que mires y escuches estos testimonios de personas que ya tienen cuatro o cinco meses con nosotros. Y han dado buenos resultados con este sistema. Quiero que mires por favor y escuches esto que voy a compartir contigo. Por favor, míralo por favor este paso. Yo soy un ciudadano americano y puedo hablar fluently. Es muy malo para mí. Quiero hacer el examen. Mi familia son los hablantes de inglés. Me encanta viajar alrededor del mundo. Quiero estudiar aquí en los Estados Unidos. Mis clientes, mis clientes, mis apoyos. Los más hablan inglés. Quiero ser parte de esta comunidad. Quiero ser más confiante en la relación con las personas aquí. Quiero hacer esto para mí, para mis sueños, para mi abuelo. Si estoy 83 años y puedo hacerlo, ella puede hacerlo también. Me sentí que aprender inglés era como un barrio. Es solo grámar y grámar y más grámar. No puedo hablar inglés, ¿sabes? Ahora, con el programa, me han mejorado mucho mi inglés. Estoy mejorando mucho. Me he obtenido más vocabulario, más expresiones, más frases. Mis grandkids dicen que estoy hablando más fluently que antes. Si el programa es saludable, oof, no puedes imaginar cómo saludable es para el español. Este español es mi abuelo, porque estoy disfrutando inglés. O todo el mundo que quiero decirle a ti, para hacer cada, cada tema, cada tip, step by step, little by little. Gracias. Gracias, guys. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora. Perfecto. ¿Te das cuenta? Ese es el resultado que tú vas a tener si adquieres este maravilloso curso online. Te voy a explicar un poco de qué trata esto. Mira, lo único que tú necesitas para que tú puedas acceder a esta maravillosa plataforma virtual online es que solamente necesitas una herramienta de trabajo, que solamente es un teléfono, computadora o laptop, internet y muchas ganas de llevar el inglés a otro nivel. ¿Cómo? Con la disciplina, metiéndole ganas. Si tú quieres realmente tener un gran puesto, ganar mucho dinero, viajar por el mundo, aprender el inglés de una manera real, práctica, adquiriendolo, vas a alcanzar el éxito con este curso. Con este curso vas a adquirir el éxito profesional, generar ingresos. Si estás en el extranjero, quieres mejorar tu nivel de inglés, perfecto, lo vas a lograr. Lo único que tienes que hacer es comprar este curso y lo puedes descargar de tu celular, vas a ver clases en vivo, clases grabadas, vas a ver material de apoyo, más que todo vas a tener soporte, vas a interactuar con tus compañeros. Otro punto importante es que a la vez, más que todo, vas a ver audiolibros que están ahí, vas a ver libros. Mira, ya te voy a comentar un poco. Este sistema es muy práctico, muy novedoso, porque puede entrar desde los 7, 8 años y interactuar con los niños, incluso adultos, personas de la tercera edad, incluso, porque incluso hay clases en vivo los viernes donde vas a interactuar conmigo. Tú al adquirir este curso, lo que vas a adquirir es algo increíble y fenomenal. Pero lo primero, quiero que veas el curso por dentro. Quiero que mires lo maravilloso que es esta plataforma y qué es lo que tiene y todavía lo que falta por agregarle. Y si tú vas a ser uno de los primeros, te vas a llevar algo buenazo, porque cada mes, cada semana, se va agregando más material. Mira lo que tiene por dentro el curso. Hola, ¿qué tal? Mira, mientras tú deseas el curso, hola, ¿qué tal? Mira, una vez que tú compres el curso, te va a dar un link a tu correo. Y ese te va a direccionar, una vez que creas tus claves, 6 dígitos o 8 dígitos, te va a direccionar aquí. Mira, este es el curso en sí y lo puedes ver desde una laptop o una PC. Mira, aquí tiene los módulos, como tú puedes ver. Mira, por ejemplo, el módulo 1 es Introducción, donde incluso se presenta en el curso, porque es aprender inglés. Tú le das click aquí y te empieza a explicar todos los temas, donde aquí el profesor empieza a hablar. Aquí igual tenemos más material, la presentación, qué hace del curso. Listo, y luego, por ejemplo, tenemos aquí Empezando. Empezando, por ejemplo, tiene The Numbers, Practic Numbers. Lo interesante para resumir, todos los módulos tienen, por ejemplo, primera clase. La primera clase es que empiezan con, por ejemplo, aquí empieza explicando los números. Luego de esto, empieza con un video. Una vez que tú aprendas esto, si no lo entendiste, puedes volver a ver la clase. Luego viene un Practice Number, un repaso de lo que hemos visto. De todo lo que ha visto con el profesor, haces un repaso así. Y luego abajo, te viene para que practiques, te vienen tareas. Y al terminar de ver, por favor, hacer los ejercicios de abajo. Acá te dan un link donde te direccionan para que tú hagas en tiempo real tu tarea. Lo que tú has estudiado, escuchas. Por ejemplo, 60. 60. Yo marco aquí 60. Este lo llevo acá. Y así tú presentas todo lo que tú has trajo y luego te lo chequea en tiempo real. Tuve 10% porque solamente hice una buena. ¿Te acuerdas que te dije que van a haber clases en vivo? Claro. Las clases en vivo se van a dar. Pero si tú no puedes asistir, ¿a dónde se suben? Las clases en vivo, una vez que están hechas, se suben aquí. O sea, cada semana. Teacher no puede ver la clase. Acá está, por ejemplo, acá hay una clase que hicimos. Y mira. Te dan cuenta. Esta es una parte de las clases en vivo que si tú no pudiste verlas. O si ya llegaste a saber, pero quieres volver a ver para repasar. Mira, esto es importante. Pero aquí hay algo bien interesante. Ante el módulo 6 vienen, por ejemplo, las 100 frases más usadas en los Estados Unidos. Esto se hizo un estudio. Y aquí están las 100 frases que ningún libro, instituto, universidad te lo dice. Porque esto es lo que ya hemos hecho nosotros en Estados Unidos con un estudio real. Por ejemplo, mira, me meto de las frases de la 1 a la 10. Mira. Bueno. Y es sucesivamente. Tiene de la 21 a la 30. El módulo 7. Este es mucho mejor. Porque son las 100 preguntas más usadas en Estados Unidos. Este es increíble. Este es mejor que un libro. De verdad. Por ejemplo, me voy a ir aquí a la sala, la 41 a 50. Escucha las preguntas más usadas. Y así sucesivamente. Las 100 preguntas más usadas que tú puedes ver. Y esto está muy, muy interesante porque te va a ayudar mucho a entenderlo. Y después de eso, de pasar a esto, síguenos e-books para practicar. Son libros de 8 ayudas que tú puedes ver en todos los niveles. Aquí viene lo interesante. El módulo 9 es Listen and Learn. ¿Qué es esto? Esto lo vamos a ir agregando cada mes con más material. Pero mira con qué empieza. Son libros que cada libro nos baja de 35 dólares en Amazon. Nosotros los hemos adquirido para ustedes. Por ejemplo, el primer libro, si tú lo buscas, es The Little Princess. Donde aquí viene el libro. Tú lo escuchas y lo lees. Pero aquí viene, lo puedes descargar de tu celular. Le das click aquí, se descarga el audio. Y le das click, se descarga el guión. Para que tú lo imprimas, lo tengas de tu celular. Y lo está escuchando de tu celular si estás bajando. Y luego venimos en el módulo 10. El módulo 10 es muy bueno. Donde tiene, por ejemplo, el diccionario monolingüe. Más recomiendo. Tú le das click aquí. Y te direcciona al diccionario para que busques palabras actuales. Tenemos este que es práctica inglés con música. Chicos, esto te lo recomiendo. Yo lo utilizo. Es un link que tú lo puedes, es un app que tú lo puedes descargar. Aquí te explica cómo usarlo. Este te ayuda mucho. Esto funciona más para tu celular. Descargas este donde dice link o click. Es gratis. Y tú puedes poner música. Y te monta la letra y el audio. Esto te va a ayudar mucho a que tú lo puedas entender. Luego puedes jugar juego de la horcado, dibujos. Y vas practicando dibujando en inglés. Por eso te digo. Esto incluso puede ser para personas desde los 7, 8, 9 años. Es para toda la familia. App de subtítulos. El vocabulario de plantas. Que te voy a los que son botánicos. Y mucho más. Y el módulo 11 es soporte técnico. En el soporte técnico, como tú puedes ver. Tú lo puedes encontrar en TikTok. Acá está nuestro link de TikTok. Donde se ha ingresado. También estamos en. Este es el grupo privado de WhatsApp de soporte técnico. Cualquier cosa nos escribes aquí. Le das click. Y ya lo vas a tener. Nos vas a tener registrados. Y luego tenemos el Telegram. Que aquí también se enviará bastante material de apoyo. Este es el click. Y esto va a ir en aumento. Porque falta el módulo 12. Todavía no hemos empezado clase en vivo. Empezamos la clase en vivo el próximo viernes. Y clase en vivo se va a dar aquí el link. Vamos a poner aquí el link de Zoom. O el link de Meet para que ustedes puedan ingresar. Hola, mira. Si no puedes ingresar y quieres saber cómo es por un aplicativo. Mira, así se ve de tu aplicativo. Una vez que compres el curso. Se va a ver así de tu celular. Se ve mucho mejor para que tú puedas tener acceso. Vas a ver todo el curso con todos los módulos. Tal cual como te lo mostré desde una laptop. Aquí aparecen los cursos. Te hace aquí. Aquí están los módulos. Introducción, módulos empezando, hablando, clases en vivo, leasing en un ven, herramientas. Por ejemplo, me meto en el módulo 4. Y me meto en cualquier clase. Por ejemplo, saludos. Quiero meterme a esta clase. Y aquí aparece. Le das play y escuchas. Bien. Ahora quiero enseñarles un punto muy importante. Y es, ¿este tema es tan esencial a la hora de conocer a una persona? O sea, que el formato es muy práctico. Las clases en vivo, 100%. Y tú puedes estudiarlo incluso desde cualquier parte del mundo, de cualquier aplicativo. Y si tú lo descargas, incluso cuando no tengas internet. Así que esperas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Perfecto. ¿Te das cuenta? Increíble el curso. Y lo más importante, te vuelvo a repetir. Es que cada semana se sube una clase de una hora. Aparte que cada semana vas a tener clases en vivo. Y es ahí donde yo quiero llegar. Mira, ya viste la plataforma. La puedes ver desde una tablet. Desde un celular. Formato celular también. ¿Y qué es lo que te ofrece este curso? Mira. Este es lo que te ofrece. Lo primero. Acceso de por vida. O sea, nosotros no te vamos a cobrar mensualidades. No, no, no. Es algo... ¡Wow! ¿Cómo dijo Teacher? No. No te vamos a cobrar una mensualidad como lo hacen los institutos, universidades, colegios. Porque esto, como te dije al inicio de la clase. Le ven algo lucrativo. Explotan a la persona. Piden dinero. Yo no busco esto. Yo lo único que te pido es que sepas que si tú compras mi curso, es de por vida. Con un solo y único pago de por vida, ya no vas a pagar mensualidades. Ya no. No solamente adquieres el curso, lo compras y no más pagas. Aparte de eso, es que al final también, de todos los módulos, recibes un certificado al nombre de la empresa Hotmart. ¿Quién es Hotmart? La plataforma internacional que nos respalda. Es una plataforma internacional donde nosotros hemos subido nuestro contenido y ellos son los intermediarios. Ellos son los que respaldan y ofrecen, dan garantía a nuestros productos de calidad. Ellos dan la página web, ellos dan el certificado, ellos dan los módulos. Incluso, cuando tú compras el curso, quien les pagas es a ellos, no a nosotros. Le pagas a una empresa. Hay otro punto importante que quiero que veas. ¿Cuál es? Que es que ingresas a un grupo privado de Facebook donde interactuamos con los alumnos. Y aparte de eso, es que también vas a entrar a clases en vivo todos los viernes en la noche. Algo que no te quedó claro, viste las clases grabadas, quieres ir, voy a apuntar. Teacher, estamos en vivo por medio de la plataforma Meet. Ya vas a ver las clases en vivo, tú vas a entrar y cualquier duda estoy ahí para atenderte, yo, mi persona. Aparte, otro bono que tú vas a acceder si tú compras el curso, es que vas a ingresar a un grupo privado de Telegram. O sea, ahí también se va a subir información de valor. Si algo no entendiste, si algo no te quedó muy claro, lo escribes en el grupo de Telegram. Yo también en el grupo de Telegram voy a subir videos. ¿Por qué? Porque en el Telegram, si alguien entra de aquí y compra el curso la próxima semana, en Telegram va a ver todo lo que hemos subido. Material de apoyo, material de audios, material de video, para que tú veas. O sea, con el mismo Telegram, el apoyo de tus compañeros te va a asignar de información. Fumado a eso, es que también vas a tener esto. Mira, un grupo privado de WhatsApp. Pero este de WhatsApp sí es de soporte. Cualquier duda que tengas, le escribes a tus compañeros o me escribes a mí, porque yo voy a estar ahí también administrando. Vamos por el sexto bono. Vamos al séptimo bono. Vas a ingresar a una plataforma de Hotmart, lo que te dije. Es una plataforma internacional donde es un aplicativo donde tú luego que compres el curso, puedes instalarlo en tu celular. Y en cualquier parte del mundo donde estés, vas a ir escuchando las clases grabadas en vivo, las frases más conocidas, las preguntas, videos, páginas de apoyo. Esto es increíble. Luego, vas a tener un soporte técnico. Si yo no estoy, la asistente que te vendió el curso también te va a apoyar. En cualquier duda que no tengas, las 24 horas estamos ahí para ayudarte. Y sumado a eso, es que vas a tener el material de apoyo. Aquí quiero detenernos. ¿Material de apoyo qué? Porque en el material de apoyo, cada clase que nosotros hacemos en vivo, yo envío material al grupo. ¿Sabes dónde le envío el material? Al Telegram. Al Telegram. Todo el material lo vio ahí para que el alumno no se lo pierda. Posiblemente otro alumno compre el curso el próximo mes y no vio lo que enviamos. Entonces, ese alumno va a ver todo. Aparte, las clases en vivo. Como yo voy a dar clases en vivo los viernes, ¿no? Y si alguien no pudo entrar, igual se graba y se sube a la plataforma que tú compraste. Ahí va a haber un módulo que dice clases en vivo. Ahí va a estar clase por fecha. Clase del viernes 11. ¿Ok? Luego, me faltaba el décimo bono que viene y que no está aquí. Y que aquí me detengo un poco, que quiero que me mires. Es el del subconsciente. El subconsciente es que yo, cada 15 a 20 días, yo subo un audio del subconsciente para que tú lo descargues. O lo escuches de tu celular, te pongas tus audífonos y empieces a practicarlo. O sea, esto es increíble. Es un curso que vas a pagar solamente una sola vez en tu vida. Acceso de por vida. Con certificado internacional. El precio del curso. Para que te hagas una idea. Solamente el certificado vale 50 dólares. El acceso de por vida es 250 dólares. ¿Por qué? Porque no solamente vas a aprender tú. El día que te canses o no puedas, le puedes dar el link a una tía, a una hija, a un hermano, a un papá. Oye, ¿quieres aprender inglés? Sí. ¿Quieres con un profesor que te enseñe? Entra a este link. ¿Que sí? Sí. Ya pagué de por vida. Sí. Todo viernes. Practica. Pregúntale lo que quieras. ¿250 dólares? Un grupo de Facebook de 45 dólares. Donde estamos en Facebook. De inglés desde cero. Donde tenemos ahí apoyo. Subimos material. Un grupo privado. Sumado a eso es que te vas a tener actualizaciones mensuales. Lo que te dije. Todos los meses yo subo, bueno, semanales, clases de una hora. Sumado es que también las clases en vivo se graban y también se van a subir a esta maravillosa plataforma. Sumado a eso es que vas a tener material de apoyo mensual. Lo que te dije, imagínate, clases, videos, audios, audiolibros. En las clases en vivo que yo las hago y va a decir, tiches, compártelas, las voy a compartir. Esto sí cuesta 30 dólares. Material del subconsciente. Lo que te dije. Cada 15 o 20 días yo voy a enviar material del subconsciente. Y otro punto importante. Las clases en vivo. Las clases en vivo son 50 dólares que no es nada. Pagarme 50 dólares de por vida para que escuches clases todos los meses. Nomás sacas tu cuenta en un año. Son en un año. De por vida son 65 semanas. Quiere decir que un aproximado tú me estás diciendo aquí que, a ver, que cada clase vale menos de una hora. Porque si son 65 semanas y me pagas 50 dólares, me estás pagando un dólar por semana, serían 65 dólares. ¿Verdad? 65 dólares. Pero me estás pagando 50. Nomás ahí quiero que tú te pongas a pensar. Viene a ser casi 80 centavos de dólar por hora. ¿Tú crees que sería bien eso? No sé. Tú dime. Y luego, el grupo privado de Telegram, donde solamente el profesor te va a estar ahí enviando material. 35 dólares de por vida. Imagínate. Y un soporte técnico de 15 dólares que siempre voy a estar yo, o Alejandra, o Diego, o la señorita que te vendió el curso, con el que se va a comunicar contigo seguro de aquí, todo esto sale 540 dólares. Nosotros lo estuvimos vendiendo, ¿sabes cuánto lo estuvimos vendiendo? Te soy bien sincero. Este curso, mira, con este curso, lo estuvimos vendiendo nosotros a 250 dólares. 250 dólares. Ni siquiera 540. Y tuvimos una buena acogida. Y eso lo compraron 18 alumnos. Pero yo tengo una súper promoción y una súper oferta el día de hoy por haberte quedado hasta aquí. Y porque estamos haciendo un relanzamiento. ¿Por qué? Porque tú ya viste en esta carpeta, ya has visto nuestro módulo. Lo hemos ampliado más. Le hemos agregado más contenidos. Hay más material. Entonces, lo que yo quiero ofrecerte en este día, tenemos un descuento. Así como es a Big Sale, el precio con un súper descuento, una venta flash. Una venta así, rapidísima, rapidísima. Como lo sabía, Big Sale. Una venta solamente a los que realmente quieren llevar el curso. Ya, ya saben la importancia del curso. Esto, ojo, y que esto incluye, incluye, incluye todo lo que tú ves aquí. Este es, y no te quito nada, las clases en vivo, todo lo que ves, las clases grabadas. ¿Cuánto? Quiero que mires esto. Así es. A un precio de 99 dólares. Si tú lo compras, esto, de verdad que no te vas a lamentar nunca, nunca. Porque lo vas a llevar de por vía. Pero, ojo, el tiempo se acaba. Solamente lo estamos ofreciendo a 10 personas. Los que tengan 10 cupos disponibles. 10 cupos disponibles. Si tú quieres llevar en este momento, oye, el feature, lo quiero llevar yo, yo realmente. Escribe en el WhatsApp. Quiero que mires el WhatsApp. La persona que te invitó en este momento, te está enviando la información y diciéndote, si estás interesada en llevar el curso, dale click aquí. Y ahí te va a direccionar para que converses con la persona que te invitó a esta clase. Y que te has quedado aquí y te ha enseñado todo este sistema. Pues nada, no dejes pasar esta fabulosa oportunidad. Así que, no tengo que decirte más nada. Este curso es increíble. Este curso te estamos dejando un precio recontra cómodo. Solamente habla WhatsApp a la persona que te invitó. Sí. Dale, no la dejes pasar. Sí, 99 dólares. Se acaban los bonos. Sí, perfecto. Exacto. Ya van dos personas que nos acaban de escribir. Dos personas que nos acaban de escribir y lo dicen que están interesados en este fabuloso curso. 99 dólares. Mira, de 250 dólares a 99 dólares es una ganga. Tú puedes hacer esto. ¿Y cómo lo compras? Ajá. Lo único que tienes que hacer, sí, es escribirle a la persona que te invitó que ella se va a comunicar contigo y te va a explicar cuál es el proceso de compra. Creo que está enviando el link en este momento. Mira, sí, está enviando el link en este momento de la compra. Ahí está el link, ¿verdad? Sí, está enviando el link al WhatsApp que te invitó. Ahí está el link de compra. Dale click ahí y ahí te va a direccionar a la cuenta de la empresa. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Para que tú compres este curso es lo siguiente. Te envían un link, le das click ahí y te direcciona a una página donde te pide solamente dos cosas. Dos cosas, sí. Tu nombre completo. ¿Por qué tu nombre completo? Porque cuando termines el curso, el certificado que va a llegar a tu correo va a llegar con el nombre que tú pusiste ahí completo. Y luego te pide los segundos. ¿Sabes qué? Tu correo electrónico, el que más utilices y que te acuerdes la clave de ese correo. Porque luego, una vez que haga la compra, te va a llegar el link de compra a tu correo. Vas a tener que abrir tu correo. Y ahí te va a llegar, gracias por haber comprado inglés desde cero, método subconsciente. Y ahí te va a decir, te va a decir, por favor, dele click aquí para ingresar a su curso. Te va a direccionar y te va a decir, por favor, con el correo que usted compró el curso, ahora invente una clave. Por favor, ahí inventa una clave. Porque esa clave, apúntala, guárdatela, escríbela en tu pared. ¿Por qué? Porque cada vez que entres a tu plataforma virtual de inglés, te va a pedir el correo con el que compraste el curso y la clave con la que te vas a ingresar al curso por primera vez. Y listo. Luego, ya te descargas el aplicativo, que ya te va a explicar la señorita cómo es. Descargas el aplicativo y dices, soy usuario. Pones tu correo con el que compraste el curso y la clave. Y luego pones la clave con la que ingresaste al curso por primera vez. Y luego, de aquí para adelante, todas las veces. Cómpralo ya. Sí, porque nos están comentando que están, ajá, cuatro. Muy bien, cuatro que están comprando y que están interesados en el curso. ¿Qué esperas? Claro, nos quedarían seis, ¿verdad? Seis nos quedarían. Seis, porque luego regresa a 250 dólares. Escribe a la persona que te invitó cualquier duda. Puedes comprarlo también. Si no tienes tarjeta, puedes comprarlo también, más que todo, en efectivo. Ahí donde te señala que generes un código. Abajo dice, comprar en efectivo. Le das click ahí y, por favor, ahí donde dice captura, te va a generar un código. Primero pones tu nombre completo, pones tu correo donde va a llegar tu curso una vez que compres el curso. Y abajo te dice, pagar en efectivo. En pagar en efectivo te va a decir, generar link de compra. Le das click ahí y te va a generar un código, un número largo. Tómale foto, captúralo y con esa captura te acercas a un agente en tu país. Ahí te va a salir baloto o loto o facilito o te va a salir este pago efectivo. Te acercas y lo pagas. Le muestras, digo, vengo a pagar este curso. Te enseña la imagen y ellos te van a decir el precio. Bueno, pues nada, claro, lo puedes con la plataforma Hotmore International. La verdad es totalmente segura. Es una plataforma internacional donde tú puedes adquirir este curso de una manera práctica. Si tú lo compras en este momento, la clase te llega ahorita en este momento y ya tienes beneficio. Así como has visto a todas esas 11 módulos y demás. Se están acabando, se están acabando los bonos. Así que esperas, querido alumno. Mira, si tú lo compras en este momento, este fabuloso curso de inglés. Así ahorita, con tu tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, presta por ahí alguien que tenga una tarjeta. Si la estás comprando en este preciso momento, ¿qué vas a recibir? Todos los bonos y aparte, ¿sí? Claro, sí. Recuerda, este curso es con un solo pago y es de por vida. No vas a pagar más. Eso sería todo, ¿sí? Bien, en el link que se acaba de enviar, ahí ingresa todos tus datos. Por favor, recuerda, ingresas tu nombre completo y tu correo. Y abajo pones tu compra por tarjeta y te llega en el momento. En tu correo te va a llegar tres correos. Uno, agradeciéndote por la compra. Dos, te va a llegar donde te felicita. Y tres, donde dice ingresa este link para su clase. Ingresas y ahí vas a crear una clave de seis, ocho dígitos, no lo sé. Y apréndetela. Porque con el correo que tú ingresaste y con la clave que creaste, vas a poder ingresar de a partir de hoy en adelante. Sería todo. Chicos, han hecho un gran trabajo. El inglés se conecta con todo el mundo. Si tú dejas pasar esta gran oportunidad, va a ser muy tarde. Luego que me digas, teacher, quiero comprar el curso. Luego se va a actualizar al precio real de 250 dólares. Aprovecha con este link de compra y cómpralo ya. Y si tienes alguna duda, pregúntalos por WhatsApp para que haga la compra en este preciso momento. El inglés te abre puertas. El inglés te conecta con el mundo y creces profesionalmente, económicamente. Apoyas incluso en tu familia, crecer, buscar un trabajo en el extranjero. El inglés es la clave para todo. Sabemos que hemos estudiado inglés de una manera mala, pésima. Pero con este sistema vas a aprender de una manera muy práctica y muy dinámica. Para que tú, que estás en el extranjero, quieres buscar un mejor trabajo como chef, como trabajar como waiter, recepcionista y quieres ganar mejor dólares, estás harto de trabajar en construcción, en limpieza y quieres tener un mejor trabajo. Este es tu curso. Cómpralo con tu tarjeta. Ahí está el link. Sí, cómpralo en este momento y de verdad vas a entrar a un mundo lleno de oportunidades. Si quieres crecer con tu familia, quieres abrirte a un mundo lleno de oportunidades grandes, con este curso lo vas a hacer. Soy el teacher Martín Chiroque de Lima, Perú. Fue un gusto enorme haber estado contigo hasta aquí, hasta el último. Y por favor, no dejes pasar esta gran oportunidad. Dale click a la persona aquí que te acaba de enviar y ahí está el curso. Nos quedan ya muy pocos bonos. Sí, y si quieres alguna duda solamente pregúntame. Un gusto enorme y por favor, coméntame cualquier cosa si tienes alguna duda aquí abajo. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Bendiciones. Goodbye. Goodbye. Shutterstock Music. 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 Shutterstock Music.